¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aunque no haga la animación, he capturado esto. Vale, esto ahora es de la libertad. Pero puedo seguir sacando gasolina. ¿Puedo seguir haciéndolo, no? Lo entiendo. Sí, ¿no? ¿Me dejáis? Me da la experiencia, muy bien, muy bonito todo, pero... No voy a ensajar. La gasolinería está abierta otra vez. Toma todo lo que necesites. Muy bien, Dani. Pero ahora sí es lo difícil. La comandante Rosario es una asesina y no va a detenerse. Mientras siga con vida, esta isla no estará a salvo. Me entiendo, Benito. Apuesto a que aquí hay un escondite. Vale, tengo la llave. La llave del... ...del teniente. ¿Y qué me llevo aquí? Es una RPD. ¡Uy, ni tan mal, eh! Vale, este de aquí me va a dar ubicación de algo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Qué me puedes decir? Es un sitio sagrado dedicado a la triada. Hay un tesoro ahí, pero los espíritus lo cuidan. Y yo no quiero involucrarme en esa mierda. Suerte, amigo. Gracias. Pues gracias. Al juego de los alugues. No, ubicación revelada. Ok, vale. Estaremos atentos a eso. Estaremos atentos a eso. ¿Esto qué es? Ah, mira, para pedir un vehículo. Vale, pero no necesito pedirlo porque lo tengo aquí. Vale. Vámonos. Guapo que intentará seguir, me supongo. A ver. Este no es maluma, pero también... Que tono aquí duro, ¿no? Vale. Hay unos soldados ahí. No sé qué hacen ahí esos soldados. Vale. A mil... A mil quinientos metros. Vale. Pues vamos para allá. Vamos para allá con música buena aquí de fondo. Y a tope. Hola. Quiero, quito, 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 quito. Hostias. ¿No frena esto, tío? Hostias. Eh. Me parece que es demasiado realista la conducción, ¿eh? Hostias. Normalmente en el juego tú pegas así un frenazo y... Y te frena. Y ya está. Pero aquí... No, no, ¿eh? Le ha costado, le ha costado frenar. Mira, es que vamos a 90, ¿no? Vamos a 90 ahora. Mira, ahora lo probaremos otra vez. Lo de frenar. Pero parece que hay realismo en el tema de conducción. No sé si es bueno o malo. Es diferente. Vale, estamos a 600 metros. Asesina al comandante Rosario. Está inspeccionando un emplazamiento militar en Pastizales, Prado. Pero, ¿cuál? Vale, hay dos opciones, ¿no? Dos posibilidades. Ahí le he quedado un poco. A ver, ¿está a 200 metros? No sé por dónde me meto. Sí, debería venderme por aquí a la izquierda. Para, 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 tío. Vale. Mira, iba, iba, iba a quitarmela. Iba a quitarmela. Pero es que no me has dado tiempo de quitarme el arma. Dios. Me ha petado esto. Me voy, me voy, me voy. Bueno, por lo intento. Voy. Voy a quitarme el arma de... De las manos. Oye, me deja saltar esta valla, güey. Ah. Que está abierta. Que está abierta. Recogida de caballos. Ah, que diferentes caballos. La palmera. Buena capa. Cambiar capa. ¿Qué es? Ah. Que podemos cambiar el color del caballo. Gateado azul. Daño oscuro. Ahí no pinta. Cedro. Cedro moteado. No sé, alguno así de espectro, tío. Este es así más espectro, ¿no? Más señor espectro, este caballo. Vámonos. ¿Esto para partir? Vámonos. Eso es. Por aquí. Oye, ¿no saltas esta valla o qué? Siempre te ha costado saltarla, eh. Vencejo, nivel 4. Dani, escuché que irás a la provincia de Vencejo. Ah, hemos cambiado la provincia. Vea Benito con un comandante. Ten cuidado. El ejército de Vencejo es más fuerte. Está mejor equipado y entrenado. Encuentra un terreno elevado. Explora un poco antes de apretar el gatillo. Recuerda la regla número 9. La herramienta adecuada para el trabajo. Regla número 10. Cierra la maldita boca. Vale, vamos a echar un vistazo. La comandante Rosario. Muy bien, vale. Tenemos a la comandante. Por aquí está este aquí. Está el otro. ¿Esto es un tanque? ¿Esto es un tanque? Vale, es por aquí. Ojo, tremendo coche este, eh. Y no sé. No parece que haya nadie más, ¿no? Tiene esta torre. No, en esta torre no hay nadie. Hay otro aquí. Otro tanque. ¿Qué problema sería que se metiesen en el tanque, no? Vamos a bajar. A ver, por aquí puedo bajar. ¿Por aquí puedo bajar con el gancho? Vamos a bajar. Zona restringida. Vale. Y desde aquí arriba podemos hacer cositas, ¿no? Mandar a guapo a la aventura no me parece una buena idea. De hecho, a ver, el tema de guapo que vi yo aquí que podía hacer cosas. Habilidades de acompañante, vale. Y las habilidades de acompañante, ¿cómo se desbloquean? Haz que guapo se reviva a sí mismo cinco veces. Y entonces consigue esta habilidad. Haz que guapo regenere 3000 de saludo en combate. Haz que guapo elimina 50 objetivos. ¿Y cómo hago que guapo se reviva a sí mismo cinco veces? Hombre, yo es que cuando lo he visto tirado, lo he ido a reanimar yo. A ver qué pasa, que si lo dejo ahí solo se revive el solo. A ver, que eso había leído. Pero te reanima cuando lo abaten. A ver, que hay diferentes apariencias de guapo. Técnicamente guapo siempre va sin rompe interior, pero ahora más. Máximas matanzas. G.O. Unos zapatos completarían el atuendo, pero odio ponérselos. Ya, normal. ¿Y este? Carnaval. No, no hay carnaval, ¿no? Este no me disgusta, ¿eh? Este no me disgusta, esta apariencia de guapo. Eh, vale, pues... Lo voy a mandar a la aventura. ¿A dónde lo podemos mandar? ¿Lo podemos mandar a por aquel de allí? O sea, que aquí hay una. O sea, que aquí hay una. Hombre, aquí no lo voy a mandar, claro. Aquí, de hecho, voy a intentar hacer una eliminación si es posible. ¿Es posible? Es posible y sin tocar ningún botón. Vale. ¿Desde aquí abajo veo alguno más que no hubiese antes? Creo que no. Yo creo que no, yo creo que estoy viendo a los bimbos. Eh, voy a mandarlo contra este. A ver desde dónde va, guapo. Supongo que tendré que dar toda la vuelta y entrar por la izquierda. Estos que me marcan aquí en rojo y con flechitas hacia arriba, entiendo yo que son. El enemigo es el mayor nivel que yo. Este guapo está dando tremenda vuelta, ¿no? Quiero esperar a que llegue. Y cuando llegue ya empezar aquí a... A atacar un poco. ¿Qué llevo? Llevo granadas. Sí, vamos a dejarnos las granadas aquí. Vale. ¡Vamos con el...! ¡Vamos! Menudo hemos liado aquí en un momento, ¿no? No me tienen localizado, ¿eh? No me tienen localizado. ¿Saben que ha habido cosas? Hostia, se ha metido al tanque. No me jodas. Se ha metido al tanque. Y así se hace. No, no, no. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Hostia, menudo ha rayado, menudo ha rayado. ¿Dónde se ha metido? He ido por abajo, he ido por abajo. Vale, a ver. Guapo está ahí, ¿eh? ¿Tú qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Y falta el del tanque. Con el tanque, ¿qué hacemos? Ya, ya. Ya estoy viendo que es un tanque. ¿Qué se supone que hago con el tanque? Mira, guapo se ha levantado de solo. ¿Qué puedo hacer? ¿Si uso esto? ¿Podría cargarme el tanque? No, no parece, no parece, no parece. No parece, no parece que pueda cargarme yo ese tanque, ¿eh? Ah, escapa. Simplemente tengo que escapar. Vale, pues venga, vamos a escapar. Vamos a escapar, hasta luego. Guapo necesita ayuda. Guapo se le puede levantar el solo. Hostias, ¿y si yo cojo el otro tanque? Guapo batido. ¿No puedo meterle con el tanque? Ah, sí, sí puedo. ¡Aquí voy! Usar arma montada. A ver, pero desde aquí no tengo unos... Desde aquí tengo que tener unos cohetes o algo para tirar, ¿no? Usar arma secundaria. Eh, me da a ver que me voy a bajar de aquí, ¿eh? Sí. Me da a ver que me voy a bajar del tanque y... Guapo, lo vamos a ir de aquí, ¿eh? Guapo, sí. Vamos a irnos de aquí porque... Mira, no tengo objetivo de matar a este señor con el tanque. ¿Vale? No tengo objetivo de matar a este señor con el tanque. No tengo muy claro cómo se usa el tanque que he estado utilizando yo ahí. Así que... Vámonos. Guapo, vámonos aquí. Nos hemos cargado ya a la comandante Rosario. Venga, aquí ya hemos cumplido nuestra labor. Ya podemos ir. Todos felices y contentos. Bueno, no sé si felices o contentos porque aquí había soldados. Había y hay, que estoy viendo más. ¿Qué pasamos? ¿Me han pinchado las ruedas? No, tío. Es que no entiendo por qué a veces el coche se para. Sí, sí. Tengo que salir de combate. Me he enterado de que tengo que salir. Vale, ahora sí. Objetivo completado. Vale. ¿Por qué me dicen que se para, tío? Es que no sé si he pasado por un puesto de control. Igual he pasado por un puesto de control. Ahí me han pinchado las ruedas. A ver. ¿Se han pinchado las ruedas? Si me las han pinchado no lo aparece. Puedo repararlo. Puedo repararlo, pero a esto no le han hecho casi nada. Asiento de conductor, por favor. Gracias. Ah, claro. Se alertan porque voy con un coche de... Claro, voy con un coche de las FND. Y no soy de las FND, soy un guerrillero. Tiene sentido que se alerten con eso. De todas formas. Madre mía, voy a frenar, tío. Es que, ¿veis? Parece que han puesto como una conducción un poco realista. Bueno. No sé qué tiene de realista eso. ¿Vale? Ahora. Vamos a 80, 90, 100. Madre mía, esto sí que coge. Y no el otro. Ya estábamos en 100. Y ahora para frenar. Estoy frenando, estoy frenando. Esto es un poco raro, tío. ¿Veis? Meto. Solo he dado a frenar, ¿eh? Solo he dado a frenar. No he girado ni he hecho nada raro. Mira. Paso. Sí, simplemente estaba probando la conducción porque estaba aquí rayándome bastante. Y es que es para rayarse, la verdad. Pero podemos hacer un viaje rápido aquí al campamento. Vamos a hacer un viaje rápido al campamento y ya está. Uff. Adaptación. Adaptación al juego, ¿no? Es lo que yo creo que necesitamos en este momento. A ver qué nos cuentan por aquí. Estos señores. Isla Santuario. A ver. Regla número 73. La revolución no la ganan los audaces, sino los temidos. Juan Cortés. Dejándonos siempre diferentes enseñanzas, ¿eh? Juan Cortés. ¿Quieres que derribemos los barcos de Antón? Somos unos pescadores. Entonces déjanos morir de nuevo, amigo. ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo. Anda. ¿Cuál es el plan, jefa? ¿Que Antón nos vea desde la maldita capital? Sí. Bueno. Funciona. Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Antón lleguen. Será mejor que corran. Ya. Dije que corran. Reglas de guerrilleros. Juan Cortés. La revolución no la ganan los audaces, sino los temidos. ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres, libre expresión, parias libres. Una llara libre de los Castillo. Pero no le temerá a nada. A menos que quieran morir hoy por su libertad. No cuando tengamos más seguidores o más armas. Hoy. Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo. No soy audaz. Estoy muerta de miedo. Pero les prometo algo. Me temerán. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. Acá está, guerrilleros. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo, guerrillero. Anda que ha tardado Dani en unirse también a esta gente. Ya Dani es uno más. Claramente. Libertad se alza. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me estoy moviendo solo? Tiene algunos bugs. Bueno, es un juego de Ubisoft. Tampoco podemos esperar un Farrakisunbux. Tiene algunas cosas, tío. ¿Qué? ¿Me escuchas? ¿Ya está listo ese helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo que bloquea la zona cercana a los barcos de Castillo. Bien, Juan. Me encargaré de eso. Sirvió, porque si me da, me aseguraré de que mi cadáver caiga sobre ti como un meteoro. Bueno, tranquilo, eh, Juan, tranquilo. A ver, vamos a ver el tema del... ¿He cogido pólvora en algún sitio? Es que no sé si he cogido pólvora. No, no he cogido pólvora. Pero la pólvora, la pólvora escasea, eh. La pólvora escasea bastante. ¿Dónde tenemos que ir? A los 600 metros. Venga, vámonos. Ah, bueno, vámonos, vámonos. Sí, venga, me dio 16 a mano. ¿Por qué no? Esta zona aquí con ametralladoras y tal, me da a mí que en algún momento van a venir a atacarnos. Me da a mí que sí. ¿Potas nuevas? A ver. Ah, vale, los antiaéreos. Si quiero pollo aéreo, voy a tener que volarlo. El cañón antiaéreo. Venga. A ver si al caballo le da por moverse. El tema vehículos va un poco regular, eh. Va un poco regular el tema de vehículos, eh. Porque el caballo se puede conseguir prácticamente un vehículo. Está a 400 metros, voy por aquí por carretera. Está para allá, para la izquierda, eh. ¿Por qué para? Es que veis por qué para aquí, por qué se paraba también el coche antes. Son cosas que no he terminado de entender. Aquí podemos irnos a la izquierda, que es a dónde tendremos que ir realmente. Vale. Pues 400 metros en línea recta para encontrar esos cañones antiaéreos. Los primeros que vamos a intentar tirar. Supongo que tendremos que utilizar el Supremo, ¿no? Cuéntame. Ese fue un discurso increíble. Escúchame. Sin importar lo que pase hoy, quería agradecerte por todo lo que has hecho por libertad. Y por mí. Agradeceme cuando atravesemos el bloqueo de castillo. Nos volveremos a ver, Dani. Vale, por aquí debería ir bajándome, ¿no? No, no, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tranquilo, tranquilo. Vuelo a los cañones antiaéreos por toda yara para poder volar sin peligro. Quítame ya el móvil de aquí. Y vamos a empezar a investigar. Vamos a empezar a investigar porque aquí va a estar lleno de míos. ¿Dónde está Guapo no viene? Guapo antes he visto que lo han abatido y tal, pero ¿qué pasa? No va. No va. Que venga, que venga. Vamos a intentar colarnos por la playa. ¿Esto de aquí es un soldado? Ah, no. Si vas con arma, podrías echarme una mano, ¿no? ¿O qué? ¿Hola, contigo? No parece que pueda... ...hacer nada. Vale. Veamos. Porque ahí estoy viendo otro. Estoy viendo un coche. Otro ahí. Otro allí. No, no adviertes nada porque aquí ya no me estás viendo. Aquí ya me has perdido de vista. ¿Qué? Es que estos aguantan, es el problema. Que no los mato con las armas que llevo yo ahora. No los mato de un tiro, creo. No se quede muy en la cabeza. Bueno, a ver, tampoco tengo por qué matar a esta gente. No tengo por qué matar a esta gente. Tengo que destruir los cañones, pero no matarlos. Y para destruir los cañones, basta con colarme por aquí atrás. A ver, que si los mato mejor, porque voy a estar libre. Sí. Pero tampoco tengo obligación de matarlos. Estas son las zonas restringidas. Vale. Hay dos por aquí cerca. Y aquí están los cañones. Están esos dos ahí. Vale, los cañones los me van a detectar. Pero sí me pueden detectar esos dos que están ahí. ¿Qué? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? No, guapo, guapo, no. Guapo, no, guapo. Vale, guapo. Lo has liado un poco, ¿vale? Lo has liado un poco. Ahora te toca asumir las consecuencias de tus actos. Oye, pues la verdad es que no lo estás asumiendo nada mal, ¿eh? No lo estás asumiendo nada mal. Se los está cargando todos. Vale, por mí perfecto. Guapo necesita ayuda. Bueno, guapo. Lo has intentado. Ahora te vas a reanimar tú solo. Gracias por el apoyo, la verdad. Gracias por el apoyo. Ah, que viene para acá. ¿Han tirado una granada? Sí, han tirado una granada. Pero a mí no me ha visto nadie. ¿Cómo? Vamos, vamos a ver, ¿por qué han venido directamente a por mí? Eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué han venido directos a por mí? Vas a morir, ¿eh? Vas a morir, ¿eh? Estás muerto. Estás muerto y vosotros aquí, pues también vais a morir. Vale. Hola, buenas tardes. Adiós. Muy bien. No, mierda, no. Tranquilo. Ya no va a venir nadie más, ¿no? No parece que vaya a venir ya nadie más. Mira, uranio por aquí. No te has conlistado de puntos. Combate contra un cerdo. Navarra y Rodríguez fueron corneados y ninguno de los dos sobrevivió. Cuando no lo escabó, pero se mayor en breve viaje en jeep de regreso a la base. Quizá por la pérdida de sangre. Yo he perdido tres dedos, pero me mantengo firme. Posible nueva táctica. Requisar un tanque. Alternativa lanzallamas. Debo poner fin a la existencia de ese maldito cerdo. Un cerdo. Ha matado a dos. Ha hecho... Bueno, le ha dado a otro y lo ha hecho desangrarse. Ha perdido tres dedos. Tres dedos otros. Y añade de mamutito. Igual no es un cerdo. Es una bestia parda, ¿no? Vale, escondite de material. Todo esto es positivo. ¿Y ahora esto qué? ¿Pega un tiro aquí? Sí, no, yo creo que eso... No sé si será suficiente. Pero... Vamos a probar. ¿Y tú qué? Te voy a reanimar porque creo que ya no te vas a levantar. Oye, ¿esto explota? ¿No explota? Sí, explota. Vale, espacio aérea asegurado. Defesas antiaéreas IOTA. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. La tasa de aerosol. Y... Zona desplejada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.